Papá, vamos a hacer esta última, arriba, Chile, dice. Y que se caiga por la casa con esta, dice. Ey, ey, como. Baby, mamá. Hace rato que no sé nada de ti. Taba con alguien pero ya estoy free. Cuenta pa' revivir, pero el tiempo no salto. Hace tiempo tú y me ando y va. ¿Qué? ¿Qué? Hace rato que no sé nada de ti. Taba con alguien pero ya estoy free. Cuenta pa' revivir, pero el tiempo no salto. Papi. Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos. Pa' la seca, lo bebemos y cuando no. Una vez le componemos y nos vamos a donde nos podamos querer. Vamos a donde nos podamos querer. Más duro, dice. Papi, nos perdemos, nos parqueamos y nos prendemos. Pa' la seca, lo bebemos y cuando no. Más duro, no, ya estoy free. Taba con alguien pero ya estoy free. Dice. Baby, mamá. Ey. Más duro, leer. Dice. Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir, pero el tiempo no salva Tú dime dónde estás Estaba con alguien pero ya estoy free Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir, pero el tiempo no salva ese tiempo Puesta pa' revivir, pero el tiempo no salva ese tiempo Puesta pa' revivir, pero el tiempo no salva ese tiempo Puesta pa' revivir Compartamos y nos prendemos pa' la seca, algo bebé Y cuando nos demora llevo una de redes Componemos y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos partamos y nos prendemos pa' la seca, algo bebé Y cuando nos demora llevo una de redes Componemos y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Baby, qué mal Vete a parar y vive un tiempo nos hagan Tu vivir como está Ya será tú que no sé nada de ti Estaba con alguien pero En Chile, todo el mundo, uno, dos, enriba En Chile, todo el mundo, uno, dos, enriba En mi equipo, y para mi banda de mujeres increíbles A ver por aquí, arriba, arriba Hey Chile, los amo Los amo con mi alma ¡Lo damos como un y huevo! ¡Gracias, Chile! ¡Nos vemos pronto, pues! ¡Arriba! La reina de la música urbana tiene un nuevo territorio conquistado Latinoamérica está a sus pies y así le pedimos a Carol G Así queríamos comenzar esta edición del festival así queríamos reencontrarnos con ustedes llegamos con toda la energía para seguir adelante en Viña 2023 porque esta noche, Chile es una noche de mujeres con la idea de la Delegada y así le pedimos a la y así le pedimos a la de la Chieftela y así le pedimos a todos